Mejor ya no doy ideas, ya no doy ideas, dejámoslo así Y ya, bellotos de almoflar Ya me dio curiosidad Cállense, cállense No Oigan bro, hablando de Ya llevamos como una hora Porque tremendo reencuentro, la verdad En resumen, los odio Pero realmente los extrañé Las cosas, la verdad Las cosas como son Son unos desgraciados Pero los extrañé bastante No va a haber abrazos porque no soy tan sentimental como ustedes creen Bueno, sí, pero Pero no en el sentido de que voy a andar andando Abrazos, no voy a dar abrazos Friéguense, no lo voy a hacer Una, no me bañé Dos, no me peiné, tres Susana a distancia, va